En fechas decembrinas y de año nuevo, no se aplicaron alcolímetros por falta de personal, confirmó el subdirector de la policía municipal. Además, se detectaron ventas de cohetes clandestinos. No, si existen por ahí, pero bueno, hay que trabajar, es un tema de logística realmente, en cuanto a lo que es disposición de jueces, médicos. Y en ese sentido, pues tiene que trabajarse en el tema de logística, en cuanto a la disposición del personal para poderlo implementarlo. Es un tema un poquito complicado en ocasiones, por la movilidad y por la cantidad de puntos, pero bueno, eso es algo que se estará viendo en las próximas fechas para futuros. No, 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 estaría, digo, solamente sabemos que en este momento no tenemos el personal suficiente y por eso no se han llevado a cabo. Jueces, calificadores, médicos, servicios médicos municipales y por supuesto el policía. Para la noche de Año Nuevo, se desplegaron 15 puntos de auxilio vial, conocidos como retenes, 9 en la zona urbana y 6 en el Valle y San Felipe, con una fuerza operativa de 700 elementos y 300 unidades policiales. Luis Antonio Navarrete Castillo, subcomandante de la zona poniente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, confirmó que ha habido reportes de puntos de venta de cohetes clandestinos. Bueno, definitivamente cuando hay información en donde haya venta clandestina, inmediatamente tenemos que hablarle a los bomberos y o a las instancias correspondientes, como es una sección que se llama ecología, y vamos a obrar inmediatamente en consecuencia. Detalló que el tronar cohetes en la vía pública es motivo de sanción o multa de entre 10 a 40 días de salario mínimo, que representa un aproximado entre 647 a 2.590 pesos aproximado, monto que dicta un juez calificador. En cuanto a los puntos de venta de fuegos artificiales clandestinos o casas donde se pueden comprar cohetes, explicó que ha recibido reportes, pero al abocarse al lugar de los hechos, no detectan la pirotecnia. Con información de Gerson Martínez e imágenes de la aeropartida para la crónica.com